Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez El origen de las relaciones diplomáticas es tan antiguo como la historia de la humanidad La palabra diplomacia deriva del término diploma, que significa acto jurídico Un ejercicio que se hizo esencial y común para desarrollar las relaciones entre estados Para promover el comercio, el intercambio cultural y la resolución de conflictos de toda índole Para países como Guatemala, atrapada en el tercer mundo por propia decisión Y a causa del humillante subdesarrollo político imperante Sus relaciones internacionales son un reflejo de su política, de sus élites y de la forma en que se gobierna Nuestros números, nuestros dramas, la realidad de atraso y sufrimiento que viven millones de nuestros hermanos Una democracia disfuncional, una economía insuficiente y un estado capturado por el crimen La indiferencia y la impunidad son tan solo algunos de los infortunios que debemos superar Ya haremos algo también con nuestras relaciones con el mundo Estados Unidos es la nación más poderosa del planeta Por su cercanía, por nuestra dependencia comercial y de remesa familiar Por ser Guatemala base y puente de migración ilegal y crimen transnacional Nos expone a estar siempre bajo la lupa y el radar del imperio americano Como el resto del mundo, Estados Unidos también sufre los efectos, los momentos bajos Y los impases inevitables en la evolución de la humanidad Con la pandemia, las crisis, los conflictos, las amenazas a las democracias Y a la estabilidad planetaria están a flor de piel Así está el mundo, pero a pesar de todo Lo común sigue siendo que las fuerzas diplomáticas que representan cada una a su país Sigan defendiendo sus intereses y promoviendo el fortalecimiento de las relaciones internacionales Lo que es poco común y que precisamente por ser una historia de sacrificio, de mérito y de éxito Se debe contar es el testimonio de Luis Arriaga Embajador de Estados Unidos en Guatemala desde septiembre de 2017 Y quien en estos momentos prepara al lado de su esposa Mary su partida de Guatemala El embajador Arriaga nació en Guatemala siendo muy joven También emigró como lo han hecho millones de sus compatriotas buscando el sueño americano y una oportunidad Su esfuerzo personal, sus valores, su dedicación y su deseo de superación Abrieron las puertas para desarrollar una brillante carrera como funcionario de gobierno Y como diplomático del país que lo recibió y le dio una oportunidad a la cual ha sabido responder Lo insólito e inesperado fue que el destino lo trajera de vuelta a su país de nacimiento Representando a la potencia de la que tanto dependemos y a la que causamos tantas molestias Esto, entre otros desafíos, duplicó el grado de dificultad Pero el embajador Arriaga supo en todo momento representar con dignidad y excelencia a su país adoptivo Estados Unidos Al mismo tiempo que su tierra de nacimiento, Guatemala, se sintió respetada y apoyada por alguien Que hizo honor a un gran nivel de ejercicio diplomático Y en todo momento dio su mejor esfuerzo para que ambas naciones resultaran ganadoras Estados Unidos tiene una economía 79 veces más grande que las economías de Centroamérica juntas Y 278 veces más grande que la de Guatemala Su ingreso per cápita es 14 veces mayor que el de cada guatemalteco A pesar de que la política en el mundo no pasa por su mejor momento Y a pesar de que Estados Unidos transita por un proceso electoral convulso y con expresiones de violencia El gran país del norte sigue siendo uno de los referentes globales de democracia de instituciones funcionales Desde donde se respetan y se hacen respetar el estado de derecho y las libertades ciudadanas Por eso, Estados Unidos sigue siendo el destino migratorio preferido de millones de ciudadanos del tercer mundo Donde el subdesarrollo político los tiene condenados al subdesarrollo económico y social El Triángulo Norte de Centroamérica está formado por naciones pequeñas con economías débiles e insuficientes Sus dramas sociales y políticos desbordan su capacidad para encontrar consensos y tomar las decisiones que resolverían sus problemas La incompetencia, la corrupción y el narcotráfico tomaron control de la mayor parte de la política partidista Desde donde se promueve y se facilita la captura criminal del estado y el vaciamiento de la democracia Así, fuerzas de seguridad, cortes de justicia, poder local y otros grupos de la sociedad en nuestros países Están a merced del dinero de la corrupción y el tráfico de drogas Esto nos convierte en una amenaza a la seguridad hemisférica Agencias de seguridad en Washington afirman que el 80% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por territorio centroamericano El narcotráfico se ha convertido en el cáncer de la política y en el sicario de la democracia Solo como ejemplo, las mismas agencias de seguridad del norte afirman que 22 diputados del Congreso de la República de Guatemala están vinculados directamente a cárteles de la droga El flagelo del crimen organizado, la migración ilegal y otros delitos transnacionales obligan a que Estados Unidos tenga embajadas con fuerza y presencia en la región En los últimos años llegaron a Guatemala embajadores que, además de velar por los intereses de su país en temas de seguridad Han promovido el fortalecimiento de nuestra democracia y sus instituciones y nos han apoyado con múltiples programas sociales En los próximos días dejará nuestro país el embajador Luis Arriaga quien termina su brillante carrera diplomática en Guatemala después de misiones e importantes logros en tres continentes representando a Estados Unidos Lo releva en Guatemala el nuevo representante de Estados Unidos el embajador William Pop un diplomático de carrera que ha ocupado importantes posiciones representando a su país y quien posee amplia experiencia en América Latina y en África Tiene una maestría por la Universidad George Washington y otra por el National World College y es experto en estrategia de seguridad nacional El embajador Pop llega a Guatemala en un momento en el que los grupos criminales que buscan impunidad y pretenden consolidar la captura criminal del Estado intentan manipular e infiltrar las Cortes de Justicia y tomar control de la Corte Constitucional Damos las gracias al embajador Arriaga por su legado en Guatemala y damos una cordial bienvenida al embajador Pop a quien, sin duda, le espera una misión de importantes desafíos y oportunidades En Fundación Libertad y Desarrollo y desde esta tribuna, como siempre ha sido la Embajada de Estados Unidos tendrá, además de nuestro agradecimiento todo nuestro apoyo para luchar por el fortalecimiento institucional la consolidación del Estado de Derecho y el desarrollo para Guatemala Bienvenidos a Razón de Estado Tengo el gusto de presentarles al embajador Luis Arriaga representante de Estados Unidos en Guatemala Tiene una maestría en Administración y un doctorado en Economía En su carrera diplomática ha ocupado importantes posiciones en Panamá, Canadá, Suiza, España, Honduras y El Salvador Fue director ejecutivo del Staff del Departamento de Estado en Washington, D.C. y subdirector del Centro de Operaciones del Departamento de Estado De 2010 a 2013 fue embajador de Estados Unidos en Islandia Entre 2016 y 2017 fue Assistant Secretary of State en el Departamento de Estado desde donde dirigió programas de combate al narcotráfico y lucha contra la corrupción Desde septiembre de 2017 es el embajador de Estados Unidos en Guatemala Señor embajador, gracias por concedernos esta entrevista, es un gusto saludarlo Lo primero que quisiera hacer, señor embajador, es presentarle nuestro respeto y condolencias por la muerte de su hermana Con quien sé que usted tenía una estrecha relación y además era su única hermana Un momento difícil para usted viviendo una pandemia en Guatemala Siendo guatemalteco y estando ahora a punto de partir y de dejar nuestro país después de una excelente misión ¿Cómo se sienten? Bueno, agradezco mucho ese pésame que lo he recibido de muchas personas Realmente la familia y yo estamos abrumados por esas expresiones Que nos da muchos sentimientos encontrados Nuestra partida, la muerte de mi hermana Pero así es la vida, tenemos que salir adelante Muchas gracias Embajador, cuando usted llegó a Guatemala en septiembre de 2017 Encontró a las élites de la sociedad, porque esto no era un tema del pueblo En conflicto, polarizadas por la presencia y las actuaciones de CICIC Este esfuerzo de Naciones Unidas al que ya olvidamos Pero que hoy sentimos cada vez que es necesario Pelear contra la corrupción y la impunidad No cabe duda de que las fuerzas criminales Que tienen capturado al Estado de muchas maneras Y que tienen al país de rodillas realmente Han celebrado no solo la partida de CICIC Sino el continuo debilitamiento de nuestras instituciones Hoy, después de un año de la partida de CICIC de Guatemala ¿Qué cree usted, señor embajador, que perdió o que ganó Guatemala Con la salida de este esfuerzo de Naciones Unidas Para combatir el crimen y la impunidad? Mire, la salida de CICIC Yo creo que debilitó la lucha contra la corrupción Muchas cosas se pueden decir de CICIC Cometió errores, como cualquier institución lo puede hacer De hecho, nosotros tratamos de rescatar CICIC Y tratamos de hacer algunas reformas que la fortalecerían Y que permitirían que estuviera Pero desgraciadamente el gobierno de Guatemala en ese entonces decidió terminarla ¿Qué sucedió? Se redujo la presencia de una institución que venía investigando muchos casos Y creo que es muy fácil conectar lo que sucedió en ese entonces Y lo que estamos viendo hoy de grupos criminales tratando de tomarse el sistema de justicia Señor embajador, analistas serios que han estudiado la historia reciente de Guatemala Encuentran que a principios de siglo, en la época del gobierno de Alfonso Portillo Y los gobiernos que vinieron después No solo iniciaron, sino permitieron y consolidaron Eso que llamamos la captura criminal del Estado Hay una excepción que es el gobierno de Oscar Breche y Eduardo Stein Hicieron un esfuerzo importante para no solo contener ese movimiento criminal tan perverso Sino además fue el gobierno que trajo a la CICIC a Guatemala Pero en general todos los otros gobiernos Fueron básicamente cómplices y facilitadores de la captura criminal del Estado La corrupción quedó desbordada en todas las instituciones del Estado Y estas fueron perdiendo su efectividad para resolver los problemas de la ciudadanía Y lo último que estamos viendo es lo que está pasando con el sistema de justicia Llegamos al extremo el año pasado, señor embajador, de que en el proceso electoral Pues vimos a candidatos a la presidencia como Valdizón, Estrada, Sandra Torres, entre otros Candidatos a diputados que están hoy en el Congreso y que representan intereses del narcotráfico Alcaldes y otros que a pesar de que antes de que se fuera a CICIC dejó en el Mariscal Zavala bastantes huéspedes Estos grupos están operando de la forma más eficiente que pueden Y manipulando para controlar la elección de jueces y magistrados para las Cortes de Justicia Quieren básicamente tener en las Cortes a cómplices y asegurarse impunidad ¿Qué puede hacer el gobierno de Estados Unidos, señor embajador, para evitar que Guatemala Siga el tenebroso camino de convertirse en un Estado criminal o un narcoestado Y que nos consolidemos como una amenaza a la seguridad hemisférica? Bueno, mínimo es algo que hemos venido haciendo y vamos a seguir haciendo Es no permitir que personas corruptas puedan gozar de sus beneficios, de su dinero en Estados Unidos Ni ellos ni su familia y lo vamos a seguir haciendo Pero en términos de qué más podemos hacer Estamos invirtiendo una gran cantidad de dinero en el fortalecimiento del Ministerio Público Específicamente en el fortalecimiento de FECI FECI que ha sido la institución que ha llevado esa lucha La consideramos importante, la consideramos indispensable Y no solamente somos nosotros, otros donantes importantes tienen la misma posición Es necesario fortalecer a FECI porque es la única institución que queda Que puede investigar y puede llevarlos a las Cortes ¿Cómo pueden poner presión y sentar precedentes con personajes como Gustavo Alejos, Felipe Alejos, Sandra Torres y tantos otros que son los capos del mundo criminal en Guatemala o sus operadores? ¿Qué más pueden hacer para ayudarnos a salir de esos bichos tenebrosos? Bueno, no quiero mencionar nombres específicos Pero de hecho, si usted ha visto nuestras actuaciones en el último año Digamos, en el último año Han habido investigaciones serias en Estados Unidos Que han resultado en señalamientos serios en contra de políticos guatemaltecos Eso es algo que vamos a seguir haciendo No en función de que ellos sean políticos acá Sino en función de crímenes que han cometido en Estados Unidos Hablando de la FECI, que usted mencionaba Que sin duda alguna es una institución que merece todo el mérito y el respeto Porque con pocos recursos y en muchas soledades es un recurso importante ¿Cómo evalúa al Ministerio Público bajo la gestión de la doctora Consuelo Porras Luego de la salida de CICIC? La Fiscal General se quedó sola Dirigiendo a la FECI, siendo la cabeza de todo lo que es el Ministerio Público En un país controlado en gran medida por la mafia ¿Cree usted que la institución, el Ministerio Público, tiene la capacidad, independencia y voluntad Para seguir combatiendo la captura del Estado? Bueno, nosotros seguimos nuestro apoyo fuerte al Ministerio Público Es una piedra angular de lo que estamos haciendo en Guatemala Conocemos a la fiscal, conversamos con ella y ella nos ha asegurado que va a pegarse a la ley No tenemos ninguna razón para no creerle Ella goza de nuestro apoyo en varias de sus fiscalías FECI, número uno, de narcoactividad, número dos, de extorsión Que es una actividad que afecta a los guatemaltecos También la estamos apoyando Así es que tenemos un programa muy fuerte de apoyo hacia esa institución Porque la consideramos clave Sí, nosotros también la apoyamos en todo lo que podemos La doctora Porra es una mujer valiente Y que yo estoy seguro que está consciente de la enorme responsabilidad que tiene Y de lo que los guatemaltecos esperamos de ella Señor embajador, gracias a jueces valientes Como Erika Aifán o Miguel Ángel Galvez La lucha contra la corrupción sigue viva Y los procesos penales contra personajes que han hecho mucho daño a Guatemala Siguen su curso Pero al mismo tiempo tenemos jueces que favorecen a personajes como Sandra Torres Que tiene una enorme capacidad de corromper y manipular O que simplemente rechazan los procesos judiciales Contra actores involucrados en serios casos de corrupción Vemos también casos como recientemente en el Tribunal Supremo Electoral Que manchan y hacen que se pierda el respeto por una institución Que ha sido tan importante para la democracia en Guatemala Cuando toman decisiones otra vez en el caso de Sandra Torres y la UNE En concederle a una señora que está pasando procesos penales Por supuestos crímenes cometidos muy graves Y vemos a un tribunal como el Tribunal Supremo Electoral Haciendo lo que hace ¿Qué mensaje daría usted a los magistrados No solo del sistema de justicia sino del Tribunal Supremo Electoral Que imparten justicia o que dan veredictos de esa manera Y que realmente más que servir a Guatemala La justicia y al Estado de Derecho Pues sirven a mafias, a intereses espurios O a políticos corruptos Los jueces, las acciones del sistema judicial Las seguimos bastante de cerca Y los jueces no están exentos de nuestras acciones Como las visas O otro tipo de actividad Que nos permite a nosotros dar ese mensaje Que no toleramos la corrupción La Corte de Constitucionalidad Es una institución que ha venido jugando un papel estructural En mantener algún nivel aceptable De institucionalidad democrática en nuestro país ¿Cómo evitar que las siguientes semanas La Corte de Constitucionalidad sea nuevamente sujeta A presiones y amenazas Para que debiliten o desaforen a sus magistrados? Bueno, para nosotros es sumamente extraño Porque en nuestro sistema judicial Pensar en sacar a un magistrado De la Corte Suprema de Justicia Es impensable Porque es importante respetar a las instituciones Que la misma Constitución creó Para asegurarse de que se cumpla Entonces, yo estoy de acuerdo con usted Que la Corte Constitucional Ha jugado un papel importante En mantener la democracia No estamos de acuerdo con algunas de sus decisiones Algunas de sus decisiones han afectado nuestros intereses Otras las hemos recibido con beneplácito Pero eso no quiere decir que debemos desaforar a los magistrados Porque ellos están haciendo su trabajo Embajador, sobre el tráfico de drogas El hecho de que el mercado de consumo está en Estados Unidos Principalmente Las críticas y la sensación de algunos grupos y críticos Es que Estados Unidos ha ido a poco a combatir este flagelo Aquí los gobiernos terminan de cómplices de los narcos Juntos corrompen las instituciones Y luego los gobiernos, digamos, no castigan y no ponen orden ¿Tiene solución este rompecabezas de problemas y graves consecuencias Que provoca el mundo criminal en un tema tan complejo como el narcotráfico? Bueno, es un tema que hemos venido luchando por muchísimos años Y que nuestra lucha se ha ido transformando Reconociendo, por ejemplo, que el tema de la adicción Es un tema de salud pública No es un tema de criminalidad Pero los grupos criminales Ellos se adaptan a nuestras medidas Y buscan otras formas Veámoslo en el caso de Guatemala ¿Por qué están viniendo tantos aviones a Guatemala? Porque hay que reconocer que el gobierno de Guatemala Empezando con el gobierno anterior Y el actual han tenido muchísimo éxito En no permitir el tráfico de drogas por la vía marítima Y es por ese éxito que estamos viendo más aviones Ahora estamos conversando con el gobierno de Guatemala Para ver cómo juntos podemos abordar ese problema Y juntos podamos parar que estos vuelos sigan viniendo Embajador, la violencia que genera el narcotráfico La captura del Estado Una economía que no crece lo suficiente Falta de oportunidades Y la indiferencia de las élites Hacen de Guatemala uno de los países Donde la gente mayoritariamente quiere emigrar A Estados Unidos ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la política de su gobierno? ¿Y cuánto cree que esta cambiará Dependiendo quién gane las elecciones en noviembre? Bueno, no voy a especular sobre quién gana O no gana las elecciones Pero sí le puedo decir Que con el gobierno actual de Estados Unidos Reconocemos que la migración irregular Se debe a la falta de oportunidad económica Recientemente, en los últimos cinco meses Se ha liberado una fuerte cantidad de fondos Para trabajar junto con el gobierno de Guatemala Y con el sector privado Para generar oportunidades económicas aquí Y que los emigrantes no tengan que irse Además de eso, establecimos un programa de visas temporales Que es la solución, creo yo, muy importante Donde trabajadores guatemaltecos Pueden ir a Estados Unidos Trabajar temporalmente Ganar buenos sueldos Y regresar a estar con sus familias Ese es el modelo más Embajador, la polarización Es un fenómeno de la coyuntura global En Guatemala La mayoría lucha por sobrevivir cada día Pero las élites Y algunas organizaciones sociales Están enfrentadas entre sí Y todos contra todos ¿Piensa que este discurso y la división que genera Favorece el crimen organizado? ¿Cuál es el costo social y económico para Guatemala? El hecho de que no logremos consenso en casi nada Usted ha hecho la pregunta muy clave ¿A quién beneficia la polarización? No a los guatemaltecos Favorece a los grupos organizados Yo insto a los guatemaltecos Que se sienten a conversar Que se sienten a dialogar con respeto Hay que escuchar las otras ideas Analizarlas, digerirlas Y después seguir conversando Pero no se pueden rechazar a las ideas Acusando a las personas O usando etiquetas De comunistas, chairos, socialistas Porque eso no es diálogo Ese es rechazo Claro, la descalificación Exacto La difamación En fin, hay una costumbre Que es muy dañina para el país Sin duda alguna Embajador ¿Cree usted que la integración económica De Centroamérica Es la ruta para alcanzar el desarrollo económico Y el progreso social de la región? ¿Está comprometido Estados Unidos En promover una agenda pro integración? Indiscutiblemente Reconocemos que ese es Uno de los elementos claves Para el éxito económico de la región Los países son muy pequeños Para generar las economías De escala necesaria Para ser un actor importante En el mercado internacional Yo pienso que ahora Con el tema del COVID-19 Y el reacondicionamiento De nuestras relaciones con China Le ofrece a Centroamérica Una oportunidad de tomar Tal vez Algunas de las actividades De las cadenas de suministro Que antes venían de China Esa es una oportunidad inmensa Pero el obstáculo más grande Es el Estado de Derecho Si no hay un sistema de justicia confiable Los inversionistas no van a venir Por eso Como usted tanto ha promovido Desde esta embajada Y lo hacemos Quienes podemos hacerlo Insistir en lo importante Que son las reformas Del Estado de Guatemala El sistema de justicia La ley electoral Servicios civil Y la administración del Estado Señor embajador ¿Cómo evolucionó Guatemala En los tres años Que estuvo como embajador? ¿Qué vio en nuestro país? Bueno Yo he visto A muchos emprendedores Maravillosos Guatemala tiene capital humano Maravilloso Cantidad de empresarios Cuando se habla Del sector privado Yo creo que es injusto Que se hable del sector privado Como que fuera un monolito El sector privado Es una serie De empresarios Con diferentes puntos de vista Eso lo hemos visto nosotros Por eso es que nosotros Siempre que conversamos Con ellos Tenemos una variedad De representantes Porque eso La diversidad Es donde está La fuerza de cada país Entonces Yo pienso que Guatemala Tiene un futuro Fabuloso Lo que es necesario Es ese diálogo Lo que es necesario Es dejarse De esas De esas Luchas ideológicas Que no nos llevan A nada Y que esconden Los verdaderos problemas Que tiene el país Y claramente Hablando de eso Señor embajador ¿Cuál es que cree usted Que fueron sus mayores logros En su gestión Representando a su país? Bueno Yo pienso que En el tema del narcotráfico No son logros míos Son logros de mi equipo Se fortaleció La capacidad de Guatemala De parar el tráfico En las zonas marítimas Creo que El nuevo acuerdo De visas temporales Que no solamente Cubre los temas agrícolas Pero también Cubre los servicios Es un gran logro Pero es un gran logro Que los guatemaltecos Tienen que explotar A nosotros no nos corresponde Entonces le toca a Guatemala Cómo usar eso Para su beneficio También creo yo Que en el tema de justicia Sí hubo un retroceso Pero creo que Con los esfuerzos Que tenemos Con la comunidad internacional Especialmente En el tema de FECI Especialmente En el apoyo A los jueces independientes Ha Ha permitido Que no Que no retrocedamos más Y eso Puede ser un logro Claro Por eso es tan importante Esta casa Esta embajada Que nos ayuda A los guatemaltecos Que queremos construir Un país mejor A que Pongan toda la presión Que saben Y pueden poner Señor embajador Para terminar Cuál es su mensaje De despedida Para los guatemaltecos Sabemos que está empacando Y a punto De dejar nuestro país Mire Los guatemaltecos Son una gente Noble Extraordinaria Talentosa Yo les insto A que se sienten A dialogar Y a conversar Solo así Van a salir De este problema Y no es difícil Hacerlo En las últimas elecciones Yo fui parte De un grupo Donde habían representantes De muchos sectores Sector privado Sociedad civil De muchas Academia Y todos Estábamos de acuerdo Que no podíamos Permitir Que las elecciones Fuesen cuestionadas Porque estaban Siendo cuestionadas Eso a mí Me dio mucha esperanza De que Es posible Encontrar soluciones Cuando hay Un deseo De todos los sectores Y hacerlo Eso es lo único Que les pido Muchas gracias Embajador Le deseamos Muchísima suerte En esta nueva etapa De su vida Que está por iniciar Y sabemos Que llevará a Guatemala Siempre en su corazón Porque tiene muchas razones Para hacerlo Y gracias de verdad Por todo lo que hizo Por nuestro país Gracias a ustedes También Esto es Razón de Estado Damos inicio Damos inicio al debate En razón de Estado Hoy queremos hablar Sobre el Triángulo Norte De Centroamérica Y su relación Con Estados Unidos Y para ello Queremos O hemos invitado A dos analistas De mucho prestigio En primer lugar Nicolás Birsi Director ejecutivo Del CEDES Y Roberto Wagner Profesor universitario Ambos Muchas gracias Por estar En razón de Estado Nicolás Quisiera empezar contigo Con todos los problemas Que tiene La región Centroamericana Y en especial El Triángulo Norte Problemas de narcotráfico Problemas de seguridad La debilidad Institucional ¿Somos considerados Una amenaza Para Estados Unidos? ¿Somos un peligro Para la seguridad De Estados Unidos O no? Bueno Yo lo pondría De esta manera Yo creo que Independientemente De quien O se sienta El poder En Estados Unidos Demócratas O republicanos Guatemala Es un aliado De Estados Unidos Estados Unidos Es un aliado De Guatemala Somos buenos Socios comerciales Yo no diría Que Guatemala Honduras El Salvador Son una amenaza Directamente Para Estados Unidos Pero si hay peligros En términos Geopolíticos En términos Del narcotráfico Y todo lo demás Entonces si hay Amenazas latentes En la región Para Estados Unidos Que Estados Unidos Ha descuidado Por muchísimo tiempo Ahora Roberto Coincides Con ese análisis Porque De alguna forma Algunos estudios Indican Que el 80% De la droga Que viene Del sur De América Latina Hacia el norte Hacia Estados Unidos Pasa por Centroamérica Y que nuestra Debilidad institucional Incluso podría ser Una amenaza En términos De por ejemplo Terrorismo Para Estados Unidos En el hecho De que nuestras Instituciones Sobre todo De migración Son tan porosas Que podrían Eventualmente Permitir Que actores De Medio Oriente Digamos Puedan infiltrarse A la frontera Con Estados Unidos Por Centroamérica ¿Es eso Considerado Una posibilidad? ¿Realmente Somos una amenaza Para Estados Unidos? Yo coincido Con Nicolás Yo creo que No somos una amenaza Tomando en cuenta Precisamente Lo que él dice O sea Somos gobiernos Que al final del día Si nos encontramos Alineados Si nos encontramos En una sociedad Con Estados Unidos Tanto en marcos De cooperación Como en marcos De tratados De libre comercio El problema Es que somos Una región Que si lo vemos Desde una perspectiva Geopolítica Desde afuera Hace muy poco sentido Digamos Tres países Centroamericanos Los denominados Triángulo Norte Que tenemos problemas Muy similares Pero que también Tenemos Políticas internas Demasiado dispares O sea No hay Una armonía De políticas Y diría yo Que digamos Tal vez para Sumar a lo que Dice Nicolás Si bien Podríamos decir Que Estados Unidos Ha descuidado Esta región Pero bueno Es algo que Realmente se ha venido A ver desde hace Mucho tiempo Y tampoco es que Centroamérica Haya aprovechado Bastantes oportunidades Que a lo largo De bastantes Periodos de tiempo Ha tenido Como para mejorar O enmendar Su situación Entonces Los problemas Estructurales Que tenemos Y muchas De las situaciones También Nuestro posicionamiento Geopolítico Pues pueden Generarnos problemas Considero Que sí Pueden haber Analistas Que pensarán Lo que mencionabas Al final Sobre el tema De terrorismo Pero Es algo Que digamos Es algo Que realmente No lo veo Tan factible Como lo que Sí puede ser Digamos Más La presencia De otros países Por ejemplo China Debido a nuestra Posición geopolítica De querer venir Y tratar De tener Una presencia Digamos Que de cierta Forma Rivalice En En el Hemisferio Norte Con Con la De Estados Unidos Ahora bien Déjenme plantearles Este tema En términos De migración Si somos Un problema Para Estados Unidos Todos los días Tratan Literalmente Cientos Sino miles De centroamericanos De cruzar La frontera Con Estados Unidos Y sin duda alguna Si bien Digamos Estos migrantes Llegan a trabajar Y hacen una Contribución importante A la economía De Estados Unidos Lo cierto Es que también Presenta Retos Para cualquier País Recibir Ese flujo Masivo De personas O de migrantes El enfoque Que ha tenido Estados Unidos Respecto a este Tema Nicolás ¿Es el adecuado O no? Yo creo que no Y coincido Plenamente Con lo que Acaba de decir Roberto No es que Nosotros Seamos la amenaza Sino que Por nuestra Debilidad Institucional Hay muchos Factores Externos Que no se pueden Controlar Y yo creo Que Estados Unidos Ha descuidado Mucho La región En el marco De la cooperación No ha dado Lo suficiente Por muchísimo No ha ayudado Como debería De ser Para construir Bueno Para activar Las economías Tanto en el Salvador Como Guatemala Como Honduras Yo creo Que falta Muchísimo Muchísimo Más apoyo Desde Estados Unidos Y coincido Con Roberto Con lo que Él dijo Sobre la presencia China Si uno lo mira Desde una perspectiva Geopolítica Estados Unidos Tiene rodeada China Si está en Corea del Sur Está en Japón Está en Taiwán Está en Afganistán China quiere hacer Lo mismo Con Estados Unidos Y establecer Su presencia En esta región Y yo creo Que por el mismo Descuido Que ha llevado Estados Unidos Históricamente En la región De repente China Lo podría Lograr Con el tema De la migración Si es un problema Para Estados Unidos Porque De las cantidades De migrantes Que tú has hablado Eso puede Expandirse Por un factor De 10 En el futuro Cercano No hay nada Que lo detenga Y también Por el tema Del CA4 Guatemala Es la puerta Para todos Estos migrantes Que pasan También Desde Nicaragua Para Para Estados Unidos Pero no Hay poco Que puede hacer Guatemala Para controlarlo Y Guatemala El gobierno De Guatemala No controla Roberto No me dejará mentir Por ahí De 70 80% De su territorio Entonces Ahí es donde Tenemos los problemas De drogas El problema De la inmigración Ilegal Entonces Si son problemas Para Estados Unidos De tal magnitud Que Estados Unidos Por eso digo Que Estados Unidos Ha descuidado El tema Es tan importante Para Estados Unidos Pero Estados Unidos No ha puesto La atención Los recursos Para ayudar A solventar Estos problemas La ayuda que da Es muy poca Ahora Roberto Sin duda Sin duda La responsabilidad De construir Países Más funcionales En donde realmente Exista democracias Repúblicas Y que puedan dar Una solución A los problemas Que existen En el Triángulo Norte De Centroamérica Es de sus mismos ciudadanos De las élites En especial Pero Estados Unidos Podría ser Un poco más Podría realmente Hablarse en algún momento De un plan Marshall Por ejemplo Para Centroamérica ¿Coincides con el análisis Que hace Nicolás De que la ayuda Ha sido relativamente poca Para la magnitud De los problemas Que tenemos en la región? No, estoy de acuerdo Que definitivamente La ayuda Ha sido poca Pero es que también Es una paradoja ¿No, Paul? Digamos Por un lado Yo vengo y digo Bueno Voy a dar más Para, digamos Ayudar a Centroamérica Pero la inestabilidad Política También que tenemos Por ejemplo Solo en el caso De Guatemala Los últimos tres gobiernos Los podríamos poner En el gobierno actual Y los últimos dos gobiernos Podríamos ponerlos En una misma línea Ideológica Prácticamente Sin embargo Los tres han hecho O han tomado Decisiones Distintas El uno del otro La inestabilidad Digamos Que por ejemplo En las próximas elecciones De Honduras La posibilidad Que venga Y quede Un gobierno De izquierda Y digamos Estas incógnitas Que tenemos En la región Es lo que muchas veces También impide Que Estados Unidos Venga y diga Bueno Nosotros también Vamos a poner Vamos a dar Mucho más De nuestra parte Para después Venir y decir Desperdiciamos eso Y políticamente Se puede desperdiciar eso Si estoy de acuerdo Que se puede dar más Pero siento Que debe haber Mayor Debe haber Una mayor Alineación En los intereses O en lo que se debe hacer En atender Los problemas estructurales Desde una perspectiva Digamos Que Estados Unidos Venga y diga Esto es lo que Digamos Necesita Centroamérica Porque también Hay gente En Centroamérica Las élites Los líderes Políticos Económicos Y demás Y que vengan y digan Si esto es lo que Necesitamos Por ejemplo Que se yo Hacer grandes proyectos De infraestructura O mejorar O mejorar condiciones O crear condiciones Que generen más Trabajos Pero cuando Cuando no hay Una situación En la que Por ejemplo Estados Unidos Dice bueno Y si hacemos esto Y aquí de repente Todos decimos Ah sí Eso está bien Y hay un cambio De gobierno Y dice ahora Vamos a hacer otra cosa Y aquí vuelven a decir Que está bien Es que no hay También es un problema De ambos lados Entonces yo creo Que hay que sentarse En la mesa Y realmente Tener una discusión De alto nivel Sobre qué es lo que Se necesita Porque nuevamente Pareciera que No hay quien Tome la iniciativa Realmente Como bien decís Incluso para hacer Un plan Marshall Pero necesitan Darse esas iniciativas En ambos lados Ahora Nicolás Cuando uno ve La historia Las intervenciones Exitosas Y de los fracasos Que ha hecho Estados Unidos En varios lugares Del mundo Pues sí Tenemos historias De éxito Pero también Historias de fracaso En el caso De Centroamérica ¿Qué nos hace falta Para efectivamente Aprovechar Esos lazos Que tenemos Con Estados Unidos Roberto menciona El hecho de decir Bueno Nos tenemos que poner De acuerdo ¿Qué es realmente Lo que queremos? ¿Pero eso es suficiente? ¿O hay que hacer Ciertos cambios Institucionales Para aprovecharlo mejor? Las dos cosas Y yo coincido Con Roberto Algo que se podría hacer Desde la región Es trabajar más La integración regional Tanto política Como económica Porque ahí es donde Viene el problema De la falta De armonía De políticas Internas Y externas Que mencionó Roberto Y en el caso De Estados Unidos Más que el apoyo La ayuda La asistencia internacional Ese dinero Que mencionaba Roberto Que Estados Unidos Va a estar reacio A dar Si cree que se lo va A desperdiciar Recordemos Cuánta Para Guatemala Honduras Y El Salvador Pero más importante Que eso Es copiar Estados Unidos Presenta muchas Lecciones aprendidas Que Guatemala Podría adoptar En cuanto a su Clima de inversión Su Su mercado laboral Sus regulaciones Laborales La flexibilidad Que tiene La certeza jurídica Bueno El tema Algo como Salario mínimo Diferenciado En Estados Unidos En cada condado De Estados Unidos Hay un salario mínimo Diferente Entonces Hay muchas ideas Que podría copiar Guatemala Honduras Y El Salvador De Estados Unidos Y eso ayudaría A activar la economía Se nos está terminando El tiempo Pero quisiera Preguntarle A ambos ¿Cuál es la perspectiva En el mediano plazo? Sabemos del conflicto Con China Sabemos que Estados Unidos Tiene los ojos Puestos en Medio Oriente ¿Cuál es el futuro De nuestra relación Con Estados Unidos Y qué tanta atención Le pondrá a la región Sobre todo Pues con la posibilidad De un cambio de gobierno Y de todo lo que está sucediendo ahí Se nos está terminando El tiempo Así que les agradecería Respuestas cortas Roberto Sí Yo creo que No cambiaría mucho La visión Ya Biden fue vicepresidente Y fue el arquitecto De lo que fue El plan alianza Para el triángulo El plan alianza Para la prosperidad El triángulo norte Cosa que no llevó a nada Actualmente Tampoco estamos viendo mucho Yo creo que es muy difícil También tomando en cuenta El tema De la pandemia Pero creo que Es una cuestión Donde nuevamente Yo Sería muy importante Retomar Lo que dice También Nicolás El tema Si vamos a hablar Como región Pero que surjan Más liderazgos Pero liderazgos Ahí sí que Entre comillas Benignos ¿No? O sea Que digamos Realmente Vengan Y que retomen Devuelvan la importancia Al tema Lo pongan sobre la mesa Y que logremos Precisamente Lo que decía antes Una alineación De intereses Para venir Y lograr Hacer algo al respecto Nicolás Tu visión Tú mencionaste La posibilidad De cambio De gobierno Hay una constancia En la política exterior De Estados Unidos Para con El triángulo norte Pero al mismo tiempo Sí hay posibilidades De cambio Trump quiere Retirar a Estados Unidos De lo que él llama Las guerras interminables Y eso va a liberar Bastantes fondos Que se podrían Direccionar Hacia El triángulo norte Yo creo que Si gana Biden También Le pondría atención A la iniciativa Del actual gobierno De América Crece Eso abre Muchísimas oportunidades Porque Estados Unidos Quiere girar Hacia Latinoamérica Y depender menos De China Yo creo que Es una excelente oportunidad Bueno Se nos ha terminado El tiempo Muchísimas gracias A ambos Sin duda alguna La responsabilidad De que esta región Pueda prosperar Pues es nuestra Pero podemos aprovechar La ayuda que pueda brindar Estados Unidos Eventualmente Así que muchas gracias De nuevo por su análisis A ustedes muchas gracias En casa por su atención Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!